de Tamaulipas. Con más de 8 millones de seguidores, es como conquista las redes sociales. Es amante del rodeo. La joven practica esta disciplina desde los 6 años. Y ahora radica en Jalisco para abrirse más oportunidades en el ámbito profesional. Hoy nos acompaña María Malibran. ¡Bravo! ¡Ah, mira! ¡Ella no vota yo! ¡Vota yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo buscándote por acá. Bienvenida. Gracias. Guapísima. Pásale a este lado. Adrián Marcelo. Mucho gusto, ¿eh? Papá de la memoria de casa. Queda con ustedes esta noche María Malibran. ¡Bravo! María, bienvenida. Muchas gracias. Un placer que nos acompañes. Igualmente. ¿En cuántos programas has estado? Es el primero. ¿Es el primer programa en el que estás? Así es. ¿Estás nerviosa? Estoy emocionada. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Qué te gustaría platicar? ¿De qué te gustaría hablar? Pues, no sé, si quieren que platique algo de mí, de lo que hago, del rodeo, no sé. Eres de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahí naces. Ahí nací. Pero actualmente radicas en Jalisco. Así es. Platícanos, ¿hasta qué edad estuviste en Victoria? Hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Y empiezas a montar a los 4 años. Sí. Platícanos, ¿cómo es que empieza este gusto por los caballos y tan chiquita? Pues, sí, empecé a montar. La primera vez que me subí a un caballo fue a los 4 años. Y fue, pues, por mi mamá. Ella tenía el gusto de los caballos, amor por los animales en general. Y, pues, ya de ahí yo empecé, pues, con otra disciplina que era ranch sorting. Y ya después de ahí me metí al rodeo, a la carrera de barriles, a todo eso. Es que hay muchas, como, vertientes dentro de ese mundo de ser una cowgirl, ¿no? O sea, hay amarrar al chivo, los barriles. Eso de amarrar al chivo, platícanos. ¿Cómo es eso? Pues, es una disciplina, todas las disciplinas del rodeo son de tiempo. Entonces, tienes que salir de, o sea, en el caballo, corriendo, o sea, arriba del caballo. Y como la mitad de la arena, ya que pasas el timer y todo, tienes que bajarte del caballo a toda velocidad, corriendo sin que el caballo se pare. Ok. Y ya llegas como que con vuelo corriendo a la chiva. Qué cansado, ¿no? Sí, ya, o sea, ya debes perderte. Ya estoy sudando, estoy sudando. Sí, es un... Guau. O sea, es súper complicado y muchas cosas a la vez que tienes que pensar y hacer. ¿Cómo es el acondicionamiento físico? ¿Tienes que ejercitarte? ¿Cómo es tu vida? Pues, sí, obviamente tienes que hacer algo de ejercicio. Yo, ahorita, pues, lo único que estoy haciendo es montar casi todo el día. Entonces, sí es... Muchísimo ejercicio. Claro. Ok, tu primera competencia, siete años de edad, Guadalajara, Jalisco, ¿es correcto? Sí. ¿Quién te escribe, tu mamá? ¿O tú ya te sentías preparada a los siete años y decías, quiero competir? No, yo quería competir desde los cuatro. ¡Ay, Dios! No, y aparte, a mí me gustaba... O sea, yo siempre quería montar sola cuando tenía cuatro años y le decía a mi mamá, que por favor, déjame montar sola. Y mi mamá, no, es que todavía no estás lista, o sea, te falta, pues, un poco más de experiencia, que sepas montar bien y todo. Y ya una vez me dejó montar sola y me caí. ¿Te caíste? ¿Tu primera competencia te caíste? No, 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 o sea, entrenando, cuando tenía cuatro años. Ok, la primera vez, ya que te soltó la rienda. Ajá, exacto. Entonces, me caí y me volví a subir y me empezó a soltar, o sea, me empezó a dejar montar sola y me caí como ocho veces de chiquita. ¿Aprendes a caer? María, o sea, ¿tienes que caer de una forma para que en verdad no te lastimes o puede ser un riesgo que en una caída ahí quedes? No, sí... ¿Ahí quedes lastimada? Pero sí, como Cristo Ferri. Me encanta tu sutileza. Perdón, pero es que ella debe saber lo que está pasando ahí, hay un riesgo de hacer lo que haces. No, claro, hay mucho riesgo. Totalmente. Pero sí, hay formas de caer. Eso, a eso iba. Ok, tu primera competencia de los siete años, ¿cómo te va? Me fue muy mal. ¿Qué pasó? ¿Era lo que esperabas? No, la verdad, yo esperaba que me fuera bien. No estaba preparada completamente, tenía un caballo que era muy mansito y me dejaba hacer lo que yo quisiera, pero haz de cuenta que iba al primer barril y se me regresó, o sea, a la entrada. Así, ese fue mi nacional. Oye, está bien, oye, pues hay que ir un pequeño para esforzarte, ¿no? Claro, claro. ¿Fue porque estaba mansito? ¿O cómo dijiste? Mansito. Mansito. No, 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 porque el caballo no era un caballo que sabía el recorrido perfecto, no sabía los barriles, o sea, no era un caballo automático, hace cuenta. Entonces, nada más lo que yo le enseñé a esa edad, pues fue lo que el caballo hizo, entonces. ¿Te subirías un caballo, Pamela? ¿Te gustan los caballos? Sí, por supuesto, pero yo, no, mis respetos, he visto algunos de tus videos y guau, guau con lo que hace, de verdad. Yo vi uno donde estás montando y luego te bajas y empiezas a bailar uno de los challenges de tantos que hay en TikTok, y yo, guau, qué bonita, felicidades. Yo nada más me subo el caballo para la foto y va y bájate, ¿no? Para subirla a Instagram y ya se acabó. Qué honesta, es que es una disciplina brutal, tienes que tener una fuerza impresionante para subirte, es de maña, me imagino, tienes que tener una técnica y demás, entonces, mis respetos. No, 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 no te lo imagines, más adelante vamos a tener un caballo aquí completamente en vivo. Un burro. No, no son animales. Es un caballo. Es un caballo y aquí nos vamos a subir todos y te va a estar muy divertido. Porque Adrián dijo que era un burro. Él es un burro. Con que traigan un poni, no pasa nada. No, aquí hay un caballo. Pero es un caballito percherón, muy bonito. No pasa nada, ahorita lo vemos. Oye, a ver, platícanos, tu familia lleva la carrera de barriles a Victoria, a Tamaulipas, no se acostumbraba. Ustedes empezaron a hacer crecer este deporte. Sí, en Victoria no había nada de rodeo, pues ya mi mamá y yo nos pusimos a hacer competencias y todo eso, y hacer arenas de rodeo. Pero, pues ahora sí que la gente empezara a hacerlo, empezara a conocer del tema y todo. Y también en un tiempo dimos clases de montar y pues para que hubiera más gente. ¿Y cómo les va cuando empiezan a incursionar con esto? ¿La gente rápido se empezó a acercar o fue algo que sí tuvieron que ir trabajando de que mira, vengan, está bien padre, se van a divertir? Sí, sí fue algo un poco lento, digamos. O sea, la gente como que no le interesaba tanto, pero pues poco a poco se fue acercando más gente. Y platícanos de José Luis Malibran, exfutbolista, tu papá, me imagino que es tu héroe. Sí, sí, lo amo, lo adoro y pues exfutbolista profesional, yo creo que de ese lado me sale lo competitiva que soy. Era un gran futbolista tu padre, Atlante. Tampico Madero, Correcamino. El Poza Rica, Correcamino. O sea, sí tiene un recorrido tu señor padre, Morelia, Cruz Azul. Cruz Azul, Morelia. Toluca también, o sea, un gran futbolista. Mira, ahí estamos viendo algunos de sus goles. Un muy buen delantero, muy pero muy buen delantero. Casi nada, casi nada. ¿Qué sentías cuando lo veías jugar, cuando estabas chiquita? No, pues ya a mí no me tocó verlo. Este, yo creo que ni, yo creo que a mi hermano mayor le tocó, cuando estaba muy chiquito. ¿Y qué te decía? ¿Él te exigía? ¿Cuando competías te exigía? ¿Te ponía a jugar fútbol? No, en realidad, mira, mi papá me gusta mucho esto porque es muy competitivo, es muy, como que, o sea, ¿cómo te explico de qué? ¿Perfeccionista? ¿Exigente? Como él, pues, o sea, en los deportes... No le gusta perder. Exacto. Y como que paso por paso está muy padre eso de que cómo prepararte. Claro, disciplina, sobre todo trabajo diario, mejora continua. Sí. Pero además platiquemos. Y obviamente me ha enseñado mucho eso. Entonces, sí. ¿Y tu mamá también? Además, reina de certámenes de belleza. Mis tamaulipas. O sea, por todos lados. Sí. Pues mi madre también, este, aparte de eso, también siempre le gustaron los caballos. Y hace poco dejó de competir, pero ella también competía en barriles. ¿Tienes nacionalidad italiana y mexicana? Sí. ¿Cómo? Platícanos, ¿de dónde viene la nacionalidad italiana? De mi abuelita por parte de mi papá. Ok. Y ahí viene la otra nacionalidad. ¿Has viajado a Italia? No, quiero. ¿Quieres? Sí. ¿Estás que te quede más por ir? Sí, quiero ir. Ah, ya se practica. Vamos, vamos. ¿En Italia se practica el rodeo? ¿Hay algún tipo de...? Muy poco, pero sí hay, se rodeo. Actualmente te estás preparando para una competencia en Nebraska. Platícanos, ¿cómo es la preparación rumbo a una competencia ahora en el nivel en el que te encuentras, que es un nivel profesional ya? Y bueno, ahora sí vas por todo siempre. Sí. Pues, esta competencia yo no puedo, o sea, no voy a llevar mis caballos. Entonces, me tengo que ir muchos días antes, como, no sé, 15 días antes, para probar caballos allá y ver cuál se me acomoda mejor. ¿No viajas con tu caballo? O sea, ¿cómo es esto? ¿Tienes que probar los que ahí están disponibles? O sea, ¿cómo es esta onda? Sí. O sea, ¿consigues caballos allá con algún amigo, con alguna persona que tiene caballos o así? ¿Pero en Nebraska? ¿Tienes amigos allá? En Colorado. Y ya de ahí los mueven a Nebraska. ¿Y cómo le haces para tener una conexión con un caballo que no es con el que estás familiarizada? Pues, no sé, yo creo que es algo que tengo desde, pues, ya hace mucho. ¿Es un don o qué? Es algo que se posee, no todos lo tienen. Yo le doy confianza al caballo, ¿no? Exacto, es un don y... Es genial eso que nos platicas, María. Sí, pues, mi primer internacional fue a los 13 años, fue a China, y en esa competencia te sortan los caballos. Entonces, pues, yo llegué, yo era la más chica de la competencia. Bueno, había otra niña nada más de mi edad y yo. Entonces, pues, literal ahí te sortan el caballo, te dicen, tienes tres minutos nada más para conocerlo. ¿Tres minutos? Ah, sí, tres minutos. Como un privado. Espérate, y si no hay química. Pues, tienes que, a fuerza. O sea, tienes que hacerlo. Así es. A fuerza tienes que congeniar con él. Exacto. Pero en tres minutos, ¿qué llegas a sentir? O sea, ¿nos puedes predicar fisiológicamente qué síntomas tienes? Sí, claro. ¿Es mental o cómo es? Obviamente es mental todo. Tienes que estar preparado para eso. Y, pues, literal, te subes al caballo. Yo lo primero que hice, dije, bueno, pues, lo voy a galopar, voy a ver si para, porque imagínate, luego si no paras te va a ir a ensartar por ahí, no sé. Entonces, pues, nada más sientes el caballo, si se mueve con las piernas, con la boca, lo que sea. Y lo primero que pensé fue, voy a correr a este caballo como si fuera mi yegua. Haz de cuenta que estoy en mi yegua, voy a hacer lo mismo, voy a confiar totalmente en él. Y lo dejé ser libre, lo dejé correr y hice el mejor tiempo de la competencia. ¡Guau! ¡Es súper bien! Sí, no me lo esperaba porque, pues, era mi primer internacional. Pues, estaba chiquita y mucha presión, todo, pero me fue muy bien. ¡Qué bueno! Esta competencia que se viene en Nebraska, ¿qué tan importante es en el medio? ¿Cómo debe, cómo, cómo te, o sea, es un campeonato por regiones, es por países y luego viene un campeonato mundial. ¿Cómo se maneja? Es un, pues, igual es internacional. Van varios países y es muy importante, o sea, ahí están los mejores juveniles de, literal, de, yo creo que del mundo. Y te das cuenta, veía que uno de tus últimos videos en YouTube era del nacimiento de unos potrillos. Desde que naces, ¿te vas dando cuenta o vas teniendo esa sensibilidad para saber si van a ser un pura sangre o alguien así, un caballo que está destinado a la grandeza o hay que esperar a su desarrollo? Pues, obviamente, bueno, mi mamá y yo empezamos un criadero de caballos pequeño hace ocho años y apenas nos nacieron estos potrillos. Y nosotros, o sea, nosotras hicimos las combinaciones de genéticas, la yegua con el caballo, qué líneas queremos para que salgan buenos para la carrera de barriles, todo eso. Y, pues, apenas nos dieron los potrillos y estamos muy contentas. Y deben de salir, deben de salir buenos los potrillos porque, pues... A ver qué tal, es lo que se espera. Traen buenas raíces. Traen buenas líneas, traen todo y si no salen buenos, pues, hay que ver qué hacemos para mejorar. ¿Cómo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo que te hacemos? ¿Los hacemos carnitas? No, no, no. ¿Qué rovviejo? A ver, no. Espérate, no, no. La carne de caballo es sabrosa, ingeniero. Ah, ya, tranquilo. A ver, sí se vende, ingeniero. Sí se vende. No, hablemos de eso. Vamos a una pequeña pausa, vamos a una pequeña pausa. Al regresar, Pamela, ¿está lista para montar? ¿De verdad está en un caballo? Ahí está el percherón, ahí lo traigo. Más adelante vamos a traer un caballón. Un caballón percherón pura sangre, Adrián. No sé ni cómo lo vamos a meter, ingeniero. Aquí va a estar. Yo no tengo idea. Yo aquí te garantizo que va a estar.